Hola amigos de YouTube, el día de hoy les traigo un video de mejorando una Toshiba Satellite P755 Entonces aquí vemos la laptop que traía un problema de bocinas pero también no traía pila, así que el cargador lo chequeé y vi que no correspondía el cargador con la batería aquí vemos el modelo, entonces vamos a buscar a Google cuál es el cargador que corresponde entonces me menciona que el cargador era otro que no era el original por lo tanto esto fue lo que causó que la batería dejara de cargar entonces checamos las bocinas y se escuchan bastante feo así que se escucha como muy feo, escuchemos bueno, creo que no van a escuchar esto entonces este fue el problema, había que cambiar las bocinas entonces revisé en las chacharas que tengo y encontré unas baterías, unas bocinas entonces vamos a proceder aquí a desarmarla para acercarnos a las bocinas así que vamos a probarlas entonces vamos a hacer una mexicanada que va a hacer un trasplante de bocinas para poder acceder a ellas entonces usamos aquí el DREAML para quitar la batería vieja, la bocina vieja entonces ya ponemos la bocina nueva sobre la vieja usando el molde nada más necesitamos la bocina entonces aquí veamos el procedimiento y ya saben cuando siempre desarmo yo una laptop le hago un mantenimiento rápido de limpieza no hago cambio de pasta porque esto ya implica otro precio pero aquí las limpio y pues ahora vamos a armarla esperando a que todo nos quede bien y pues ya con mucha delicadeza conectamos el wifi conectamos el teclado entonces al cliente también le pusimos la memoria RAM otro de 8 GB para que tuviera 16 GB entonces vamos a cambiarle también el disco duro mecánico que traía por uno de estado sólido que esto va a hacer que vaya mucho más rápido su computadora y esto bueno ya vieron en videos anteriores como hago yo la clonación de disco así que pues no hay necesidad de que lo veamos y pues bueno también compramos una batería nueva para que ya tenga y con su cargador ahora sí el original probamos que todo funcione bien y ya quedó funcionando todo muy bien así que bueno gracias por ver este video un poco rápido y ya saben sigan la cuenta del tiktok del video original si gastas hasta aquí dale me gusta compártelo y hasta mañana bye o hasta nunca